¡Qué lindo es la Navidad! ¡Qué lindo es la alegría de poder celebrar, como decía viendo él en el devocional, ese nacimiento en el pesebre, esa santa noche, que la realidad es que ese acto se hace realidad en cada uno de nosotros todos los días. ¡Qué bonito nosotros como cristianos, como creyentes, poder adorar al Señor y reconocer que ese milagro del Dios encarnado se hace real en diciembre, en enero, en febrero y en marzo. Y esa es nuestra esperanza de vida, esa es nuestra fuerza, eso es lo que nos llena de alegría, de amor, de misericordia, de paciencia para enfrentar el mundo día tras día. ¡Qué lindo es el Señor y qué bonito es que ese niño está hoy en medio de nuestro! ¡Amén! Y en ese mismo espíritu, iglesia, en esa misma reverencia, yo le invito a buscar en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 22 al 25, vamos a estar hablando en la mañana, ya casi tarde del día de hoy. Lucas, capítulo 1, versículos 22 al 25, vamos a estar leyendo la versión Dios habla hoy, aquellos que puedan permanecer con su Biblia abierta, vamos a estar tocando a través del mensaje, varios textos de este mismo capítulo. Y dice así, la dulce palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando al fin salió, no les podía hablar, entonces se dieron cuenta de que habían tenido una visión en el santuario, pues le hablaba por señas y siguió así sin poder hablar. Cumplido su servicio, Zacarías se fue a su casa. Después de esto, su esposo Isabel quedó en cinta y durante cinco meses no salió de su casa pensando, el Señor me ha hecho esto ahora para que la gente ya no me desprecie. ¿Qué tal si inclinamos nuestro rostro, iglesia? Amado Dios y Padre celestial, qué lindo es Señor mi Dios adorarte, qué lindo es Padre amado, Dios va a servirte, qué lindo es Señor mi Dios encontrarnos juntos en armonía Padre amado y entender que tu rostro, entender que tu presencia la veo y la siento a través Padre amado del saludo, de la adoración, de la oración del hermano y la hermana que está Padre amado a nuestro lado. Qué lindo es Señor Padre amado que tu habitas en medio nuestro y juntos te podemos adorar. Te pido Padre amado Jehová Señor que vayas preparando Señor la mesa de nuestra vida, que vayas tú Padre amado levantando culto en cada uno de nuestros seres Padre amado para nosotros entender que a través de la espera, que mediante las pruebas, que en el camino Padre amado del cristiano siempre tú permaneces fiel y tú has diseñado un plan específico, detallado de bendición para cada uno de nosotros. Oh Padre amado habla porque tu iglesia Señor mi Dios escucha. Gracias te damos mi Dios. Amén, amén. Dios les bendiga nuevamente. Qué linda es la Navidad. Yo creo que no hay forma, ¿verdad? No sé usted, pero si concuerda conmigo, pero no hay forma como de pensar en Navidad sin pensar quizás en regalos, en el obsequio, se mencionaba en el devocionar, en aguinaldo, aquello que vamos a dar, aquello que hemos de recibir y aunque quizás sí tenemos que reconocer que el mundo está reversado un poco el mensaje, la realidad es que la Navidad todo comenzó con el regalo más hermoso que se le puede dar a la humanidad, que fuese Cristo Jesús. Y mientras yo reflexionaba en el mensaje me recordaba, ¿verdad? En esta época, no sé cuántos de ustedes hicieron listas para esta época de regalos. Pueden levantar su mano sin miedo, ¿no? Sin miedo hermano, estamos en el templo, ¿no? Yo, pues yo hacía listas de regalos y yo de tener que decir, mis listas eran espectaculares, no sé cómo papi y mami lo trabajaban porque yo escribía los primeros tres regalos, ese era el top, uno, dos y tres. De cuatro hacia adelante y hermano, podían llegar hasta veinte, yo no tenía miedo al lápiz. Y eran sin orden, pero si yo tenía alguno de esos del cuatro por adelante que yo prefería, pues a eso yo le hacía un asterisco, para que supieran que esto estaba por encima. Pero si de esos asterisco había algo que a mí me agradaba todavía aún más, pues esos asteriscos tenían un circulito. O sea, yo tenía un proceso meticuloso, líneas con márgenes, todo estaba perfecto. Y en mi casa estaba la tradición, ¿verdad? Que la carta se dejaba en el árbol. La carta a mí era abierta para cuando yo me criaba, veía algo así, no veo televisión, pero para esta época los anuncios de juguetes eran constantes. Así que si yo veía un anuncio nuevo, un juguete nuevo, yo arrancaba la lista y seguía añadiendo. Tanto así que por mí la tradición de dejar la carta abierta se quitó, ya en un momento dado tú entregabas la carta y esto se acabó porque mami no podía seguir, ¿verdad? Buscando lo que seguía. Entonces seguía yo añadiendo, seguía añadiendo asterisco, circulito, se puede usted imaginar. Pero había un regalo, Iglesia, que siempre estaba en el top. Y cuando digo el top, en el uno. Que año tras año estaba en el primer lugar y era un gocayo. Estamos hablando, Iglesia, de un nene de cuatro o cinco años pidiendo un gocayo. Año tras año. Y el gocayo no llegaba y al otro año volvía el gocayo. Y yo nada era cualquier niño en la iglesia, lloraba por ese gocayo. Yo pedía, o sea, llegaba, Señor, por favor, que traigan el gocayo. Usted sabe, era Navidad. Y yo pasaba Navidades felices, no es como que... Pero yo quería ese gocayo. Y yo recuerdo ya cuando tenía como once o doce años que ya yo entendía cómo era la dinámica y el protocolo. Ya uno va creciendo y madurando. Así que ya yo sabía que yo era más grandecito, más responsable. Ya no me podían decir, ¿verdad? Como que no, porque usted es muy chiquito todavía para eso. Ya uno tenía once años porque uno se crea grande. So, yo pensaba, esa era mi Navidad. Ese año el gocayo iba a llegar. Y yo recuerdo ese veinticinco, como a las cuatro y media, cinco de la mañana, correr al primer piso de casa. Eran de dos pisos para encontrar, imagínense qué. No, el gocayo no estaba. Y él decía, todo lo que estaba en la lista menos el gocayo. Hermanos, todo lo que estaba en la lista menos el gocayo. Fue como una señal, un mensaje de decir, a ver si le podemos complacer tanto, a ver si se le olvida el gocayo. Y la realidad no, no se me olvidó el gocayo. Yo seguí apuntando el gocayo hasta que saqué licencia y sustituí al gocayo por un carro. Pero el gocayo nunca llegó a mi vida. Y yo traigo esto, Iglesia, porque cuando nosotros en la vida tenemos peticiones, tenemos cosas que nosotros pedimos que no llegan. Se las pedimos a nuestros padres, las pedimos a nuestra madre, nos pedimos a nuestros hijos, a la sociedad, le pedimos también al gobierno y cosas que no llegan. Cosas que nosotros no tan solo que pedimos, sino que necesitamos. Y a través de años, tras años, tras años, nos llegan a nuestra vida. Pero también tenemos que reconocer, que pudiéramos decir hasta quizás algo más difícil de entender y de asimilar las cosas que le pedimos a Dios por largos años. Que simplemente no hallamos respuesta. Y entonces vemos que Dios nos bendice en otras áreas. Vemos que Dios bendice y hace otras cosas que sabemos que no está ausente. Pero en eso en específico, por alguna razón, está silente. Y la realidad es verdad que el gocayo era un juguete caro. Miren, me llegué bien sin tener un gocayo. Pero ¿qué pasa, Iglesia? Cuando las peticiones que le llevamos al Señor, cuando nuestras súplicas y ruegos que nosotros llevamos fervientemente delante del Señor, que no haya respuesta, son peticiones justas y necesarias. Y simplemente no llegan. Pues algo así, Iglesia. Una petición así, una petición justa y necesaria era la que tenía Zacarías y Elizabeth delante del Señor. La palabra en ese primer capítulo de Lucas, versículo 5, dice así. En el tiempo en que Herodes era rey del país de los judíos, vivía un sacerdote llamado Zacarías, perteneciente al turno de Abías. Su esposa llamada Isabel, versión Dios habla hoy, le pone Isabel a Elizabeth, descendía de Aarón. Los dos iglesias eran justos delante de Dios y obedecían los mandatos y leyes del Señor de manera intachable. Pero no tenían hijos. Porque Isabel era estédil. Además, los dos eran ya muy ancianos. La semana pasada comenzamos esta serie hablando de juntos en adoración y hablando sobre el milagro del nacimiento de Juan el Bautista y de cómo a través de los años Zacarías y Elizabeth tenían petición delante de Dios para tener un hijo. Pero esa petición no era contestada. Pero cómo esa petición delante del Señor era justa, delante de su matrimonio, de su familia y socialmente era necesario. Y en el día de hoy vamos a hablar de ese milagro. Pero la semana pasada lo hablábamos a la luz de los ojos de Zacarías. Hoy vamos a hablar de este milagro y esta petición a la luz de los ojos y la vida de Elizabeth. Porque entienda bien, iglesia, aunque Elizabeth y Zacarías estaban juntos en este asunto, aunque Elizabeth y Zacarías estaban orando por lo mismo, la condición de vida y lo que significaba esta petición para cada uno de ellos era totalmente distinto. ¿Qué significaba no tener hijo? La semana pasada el pastor nos hablaba que para Zacarías pues era no poder pasar su herencia. No era poder tener el honor de que su apellido, su familia se mantuviera vivo, su nombre, su legado. Pero para Elizabeth, iglesia, esto era totalmente distinto. Tenemos que revisitar el contexto social que esta mujer está viviendo. Pues ese tiempo era un tiempo patriarcal. Que en simples palabras podríamos decir una sociedad totalmente machista. Donde por consenso común sobre la mujer habrá uno y uno unánime. Y era que el propósito de la mujer solo era uno. Dar a luz hijos. No había otro. Por lo tanto, iglesia, Elizabeth no solo sentía el dolor y la carga que una mujer puede sentir hoy por no tener hijos. Sino a eso, iglesia. Súmele que el no tener hijos significaba para Elizabeth un grito a diario de la sociedad diciéndole, no sirves. Un grito a diario de la sociedad diciéndole, tú, Elizabeth, no tienes valor. Y eso, iglesia, a ese peso se le añade a la súplica adoración que tenía Elizabeth, que no estaba presente en Zacarías. Ahora, lo que yo quisiera hablarles, iglesia, es cómo esta mujer reacciona. Cómo esta mujer se comporta ante dos circunstancias. Cómo esta mujer reacciona ante la espera de la promesa. Y cómo esta mujer reacciona cuando alcanza la promesa. Y en eso dirigiremos el mensaje. Cuando nosotros vemos cómo esta mujer reacciona a la espera de la promesa. Para mí, yo veo un comportamiento atípico. Cuando lo comparamos, iglesia, con otros testimonios similares de la palabra de Dios, de mujeres que vivieron esta circunstancia. Hace unas semanas atrás estábamos hablando en la escuela dominical sobre Saraí, la esposa de Abraham. Ella no podía tampoco tener hijos. Y en ese desespero manda a su esposo a juntarse con la criada Gar para entonces tomar los hijos de la criada como suyos. Una mujer que ante la misma circunstancia no espera la voluntad de Dios, no espera el plan de Dios, no espera lo que Dios va a hacer. Y así mismo bien similar tenemos una mujer en Raquel, la esposa de Jacob. Esta siente celos por la hermana que también es esposa de Jacob. Lea tiene muchos hijos, ella no tiene y siente celos. Y también impulsa a Jacob a juntarse a su criada para tomar los hijos como suyos. No esperando la voluntad, Ana no esperando la dirección. También tenemos un testimonio como el de Ana. Ana sí supo esperar. Ana sí supo esperar y clamar la dirección del Señor. Pero el texto, iglesia, la palabra nos expresa cómo Ana lloraba amargamente y cómo la melancolía era su día y noche. Sin embargo, Elizabeth, la palabra nos enseña que en la espera era totalmente distinto. Cuando nosotros nos acercamos al versículo 6, dice su esposa llamada Isabel, descendía de Aarón. Los dos eran justos delante de Dios y obedecían los mandatos y leyes del Señor de manera intachable. La palabra dice que su comportamiento en la espera era de una mujer justa. En la espera era una mujer obediente. En la espera tenía un testimonio intachable. En la espera, iglesia, de una sociedad que le dice no sirve. Elizabeth no se desespera. Elizabeth no toma decisiones fuera de la voluntad de Dios. Ni el texto presenta que cargaba con un llanto, un dolor y una agonía. Si no era todo lo contrario. Y quizás hoy nosotros pudiéramos pensar o cuestionar que a lo mejor Lucas no lo escribió. A lo mejor el autor del Evangelio no se tomó el espacio para detallar los sentimientos de esta mujer. Lo único es, iglesia, que a comparación de otro Evangelio, el autor del Evangelio de Lucas establece que él se da la tarea de estudiar el detalle. El versículo 1 del primer capítulo de Lucas dice así. Muchos han emprendido la tarea de escribir la historia de los hechos que Dios ha llevado a cabo entre nosotros. Según nos los transmitieron quienes desde el comienzo fueron testigos presenciales y después recibieron el encargo de anunciar el mensaje. Yo también, excelentísimo Teófilo, lo he investigado todo con cuidado desde el principio. Y me ha parecido conveniente escribirte estas cosas ordenadamente para que conozcas bien la verdad de lo que ha enseñado. El autor se dio la tarea de investigar. El autor se dio la tarea de escribir. El autor se dio la tarea de buscar cada detalle para plasmarlo de aquellos testigos que estuvieron allí. Por lo tanto, iglesia, hay que partir de la premisa y la afirmación que Elizabeth, una mujer en frente al sufrimiento de la marginación de la sociedad y el prejuicio, una mujer que en la espera orando y rogando por años y años y años, vivió justamente, vivió una vida de amor a Dios, una vida de amor al prójimo, una vida de amor al servicio, una vida viviendo fiel a Dios. Te adoramos Jesús. La palabra nos muestra que la vida de Elizabeth no fue dependiente de las respuestas, de las peticiones a Dios, no hizo tratos con Dios, no dijo tú me das, yo te doy, sino que vivió su vida en respuesta de lo que Dios es. Respondió a un Dios santo, respondió a un Dios poderoso, respondió a un Dios presente, reconociendo que ya él era rey, reconociendo que su vida por lo que Dios es, merecía servicio. Le sirvió mi alma, te adoras sin condición y su vida la puso en sus manos. Así Elizabeth se enfrentó en la espera. Ahora bien, también hay mucho que resaltar cuando ella alcanza la promesa. Porque ciertamente el texto nos revela que sí tuvo un hijo y su hijo fue el Juan el Bautista. Dice la palabra en el mismo capítulo 1, versículo 24. Después de esto, su esposa Isabel quedó encinta. Y escuche bien, iglesia, y durante cinco meses no salió de su casa pensando, el Señor me ha hecho esto ahora para que la gente ya no me desprecie. El texto es imposible acercarnos sin poder destacar lo que esta mujer enfrentaba día tras día. Esta mujer enfrentaba el desprecio y ante ese desprecio, al recibir la buena noticia de quedar encinta después de tantos años de oración y de espera, ¿qué hizo? Se fue a anunciarlo a todo el mundo. Empezó a comprar batitas de embarazada para que la gente lo notara. Lo posteó en Facebook, se fue a las redes sociales, se sacó fotos en Instagram. La realidad es que no. No hizo nada de lo que nosotros hacemos. Dice la palabra que ante tanto tiempo de esperar, dice la palabra que al recibir esa buena noticia con tanta emoción e entusiasmo, se quedó cinco meses retirada en su casa, pensando y reflexionando, iglesia, en lo que Dios había hecho en su vida. Yo estudié en el colegio de Mayagüez, ingeniería, y a la edad de 20 años, poco antes, el carrito que me habían dado para moverme, me lo robaron. Yo lo dejé en Bayamón, me fui a Mayagüez para que le cambiaran aceite, filtro y freno, y el ladrón se lo llevó de show, se fue salvo. Ese carro estaba súper seguro. Y estuvimos un tiempo, mi papá me llevaba, la situación era difícil. Y recuerdo más o menos cuando tenía 20 años, pues me llegó esta época nuevamente a la Navidad. Ya no se hacían listas, obviamente, maduré, crecí. Ya no se hacían listas, ya no se levantaba a una de las cinco de la mañana a ver regalos. Realmente estábamos esperando por la tarde que mi hermana llegara de trabajar y porque mis ansias de ese día era poder ir a visitar a mi novia, que es hoy mi esposa Katherine. Te amo. Y pues llegaron a este regalo y me recuerdo que me tenían un regalo con una caja bien grande. Son de estos regalos que te abren la caja y ahí entonces tienes otro regalo. Y sigues con ese jueguito y pues te empiezas a arriesgar las molas de atrás porque esto como que no acaba. Y al final había como una cajita así pequeña, que entonces ya como no hay nada que yo use así de pequeño. Estaba con la duda de qué podía hacer, no sé si esto era una broma para después hacer chistes a través de toda nuestra historia. Pero cuando abro, hay una llave. Y hay una llave para un carro nuevo. Entonces pues yo me quedo como que en choco, no estoy seguro si sigue siendo esto una broma, como que me están tratando de tomar el pelo, que esto no es para mí. Pero vienen los rostros de mi familia, mi familia es bien unida y usted también debe conocer lo suyo. O sea, tengo a mi hermana mayor que como que se muerde el labio para no tener que reírse, tratando de aguantar la sorpresa. La del medio está mondada, mami tiene esa vista tierna, papi está mirando como que avanza, quiero irme a ver el juego, ese tipo de movimiento. Pero estoy como que mirando, estoy en serio, salgo afuera y está el carro. O sea, me monto, doy la vuelta y doy la vuelta por la manzana, como si fuera el gocal, realmente. Doy la vuelta, lo estaciono en la marquesina y me bajo y mi familia como que no va a hacer más nada. No, 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 está bien. Yo como que me tenía que tomar mi espacio y como que dar gracias. En otra edad, con otro pensamiento, pensaríamos que nos fuéramos por ahí a ver hasta dónde llega. Pero no, cogí ese espacio y me quedé tranquilo y como que agradecido. Y lo que sí, y verdad, voy reflexionando, verdad, no es que quizás pensé eso ese día, pero me di cuenta que no necesitaba el gocal. Y que la petición que quizás tenía al frente del Señor, porque el niño oraba al Señor, de tener un vehículo de motor, era ahora que necesitaba la ayuda del Señor. Y pude ver, verdad, los 20, que quizás el trauma de aquel niño, a lo largo de una Navidad iba a llegar algo que él esperaba, porque Dios tiene un mejor plan. Y la realidad es que en esos cinco meses, Iglesia, eso fue lo que hizo esta mujer del Señor. Se separó y reflexionó sobre la grandeza de Dios. Reflexionó sobre su fidelidad. Se quedó pensando en cómo Dios la restituyó. Cinco meses afirmando que Dios llega a tiempo y que su reloj no compara con el de Dios. Y la hora de Dios es perfecta. Cinco meses afirmando que Dios ciertamente tiene un mejor plan, tiene un mejor diseño. Cinco meses afirmando que Dios hace las cosas mejor de lo que nosotros podamos diseñar, pensar, construir o hasta soñar. Cinco meses separada, porque se había dado cuenta que la espera, que el proceso era necesario para recibir, estar preparada por lo que ella tanto había añorado. Porque no solo iba a tener un hijo, porque ese hijo iba a ser un ministro. Porque Dios le dio un upgrade. Porque Dios le dio algo más especial. Elizabeth se había dado cuenta que el Señor le había bendecido y le había bendecido tanto que estoy seguro que podía aclamar como lo hizo Pablo en la carta de segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 16. Por eso no nos desanimamos. Pues aunque por fuera nos vamos deteriorando, por dentro nos renovamos día a día. Elizabeth pudo entender que los propósitos de Dios eran grandes, más grandes que sus deseos. Que tenía propósitos y propósitos de bendición. Y quizás ese llanto, esa espera, esa angustia, esa ansiedad, esa desesperación habían quebrantado su corazón, habían quebrantado sus huesos. Quizás ahora tenía más canas, más arrugas. Quizás había su exterior deteriorado. Oh, pero para la gloria del Señor, en su fidelidad, en su cercanía, su interior había sido renovado día tras día. Pudo comprender que el Señor le había bendecido y le había bendecido mucho. Hermanos y hermanas, la bendijo tanto que hasta dejó a su marido mudo un tiempo. Yo no sabía que se iban a reír, yo pensé que se iban a quedar en serio. Pero digo esto, iglesia, no porque estés relajando. Dice la palabra en el capítulo 1, versículo 57 así. Al cumplirse el tiempo en que Elizabeth debía dar a luz, tuvo un hijo. Sus vecinos y parientes fueron a felicitarle cuando supieron que el Señor había sido tan bueno con ella. A los ocho días, llevaron a circuncidar al niño y querían ponerle el nombre de su padre Zacarías. Pero su madre dijo, no, tiene que llamarse Juan. Le contestaron, no hay nadie en tu familia con ese nombre. Entonces preguntaron por señas al padre del niño para saber qué nombre quería ponerle. El padre pidió una tabla para escribir y escribió, su nombre es Juan. Y todos quedaron admirados. El Señor la bendijo tanto, iglesia, que a la hora de ponerle nombre a su hijo, ceremonia que culturalmente era dirigida por el padre, dirigida por hombre, tarea culturalmente delegada al padre, fue ella quien hizo el acto. Hermanos, Dios la elevó tanto que la llevó por encima de todos los prejuicios de su tiempo. Le exaltó tanto que ante aquellos que la despreciaban le dio honra y valor, más honra y valor que la que jamás ella podía haber pedido y soñar en ese momento no sólo tenía el valor de aquellos que le despreciaron, sino tenía la autoridad sobre aquellos. Mi alma te adora, autoridad otorgada por el Señor. Así Dios levantó y restituyó a esta mujer. Es que simplemente, iglesia, Dios hace las cosas mejor. La pregunta que tenemos al frente nuestro, que nos tenemos que hacer, ¿cuál va a ser nuestra reacción, iglesia? Ante la espera de una petición, de una súplica, de un ruego. ¿Cuál va a ser nuestra reacción ante una necesidad justa delante del Señor? Y pudiéramos hoy decir o cuestionar, pero pastor, no vamos a orar por la petición, no vamos a orar por lo que, lo tanto yo anhelo. La semana pasada clamábamos por esas peticiones. Y si usted no estaba aquí, pues clamamos también por la suya. Pero es que yo entiendo, iglesia, que a través del testimonio, de este matrimonio, queda claro que las peticiones delante de Dios, cuando son justas y necesarias, Dios se encarga, Dios las atiende por fe. Ya están hechas. Quizás no las vaya a hacer como nosotros queremos, posiblemente no a los tiempos nuestros, pero la palabra nos enseña que Él se encarga y de una mejor manera. Así que nosotros, en nuestra actitud, lo que debemos es darle gloria a Dios y gracias por lo que ha de hacer y contar que eso está hecho. Por eso es que yo entiendo que lo importante hoy es orar por nuestro comportamiento, actitudes y conductas en la espera. Porque en la espera, Zacarías y Elizabeth eran justos delante de Dios, obedeciendo todos sus mandatos de tal manera que aquellos, lo que se regó de ellos, lo que se habló de ellos, lo que se contó de ellos, es que fue de una manera intachable. Y yo creo que ese debe ser nuestro norte hoy. Que en la espera, nosotros podamos vivir una vida justa. Que en la espera, nosotros podamos vivir una vida de obediencia. Que en la espera, lo que se cuenta de nosotros es que somos seres y creyentes intachables. En fin, iglesia, que lo que se hable es que vivimos una vida juntas en adoración. Porque adoración es más que cantar y alabar a Dios. Adoración es un estilo de vida. Y que independientemente no importe la circunstancia, nosotros adoremos al Señor. Que cuando la enfermedad permanece, nosotros adoremos al Señor. Que cuando el tratamiento de cáncer está en todo su apogeo, nosotros sirvamos intachablemente al Señor. Cuando por las noches quizás reine depresión o ansiedad, abata en nuestra vida, nos mantenamos fieles delante de Dios. Cuando veamos que nuestros hijos y nuestras hijas toman otros caminos apartados y no podemos hacer nada porque no siguen nuestros consejos, que nosotros nos mantengamos fieles a Dios. Cuando el matrimonio se tambalea y no sabemos qué va a pasar. Que no tomemos decisiones por nuestra voluntad, sino que mantengamos fieles a Dios. Cuando lo que se vive en el hogar sea lejos de un cielo. Cuando no exista la paz o la paciencia. Cuando falta el perdón que nosotros seamos fieles a Dios. Cuando hay cortes de quiebra, cuando perdemos la casa, cuando no se encuentra trabajo, cuando el dinero simplemente no da. Que seamos intachables delante de Dios. cuando en nuestra búsqueda el llamado, el ministerio, el trabajo no llega a nuestras manos. Que estendamos al arado y no alcancemos. Que nos permanezcamos intachables delante del Señor. O hasta cuando hay una mujer en medio nuestro, una esposa, que no llegue ese bebé o esa criatura. que nos mantengamos fieles y agradecidos a Dios. Iglesia, que en todo momento de nuestra espera nos mantengamos confiando en Dios, reconociendo que todo aquello que necesitemos que sea justo, Él lo conoce y lo hará a su tiempo y lo hará mejor de lo que nosotros lo podamos diseñar o pedir. Que mantengamos su voluntad, que mantengamos sus caminos, que busquemos su dirección y consejo y si lo que nos toca vivir es silencio, que nos mantengamos firmes porque ciertamente hay palabras que nos dicen que tenemos que vivir en obediencia, que tenemos que vivir intachables, que tenemos que vivir fieles delante de Dios. O Iglesia, que a través de este matrimonio que hemos hablado estas dos pasadas semanas nos sirva a nosotros de ánimo, de fuerza para vivir una vida en adoración al Señor. Independientemente de la circunstancia, independientemente de la espera, porque el Señor hará. Yo le invito a inclinar su rostro. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, mi Dios. Y en esa reverencia le pido al cuerpo de ancianos que se vaya acercando al altar. Te adoramos, Jesús. Qué lindo es reconocer las bondades de Dios. Qué lindo es reconocer su fidelidad. Qué lindo es saber que Él me escucha, que Él no está lejos, que su silencio no significa que me ignora, que su falta de acción no significa que se ha olvidado de mí, que su falta de acción no significa que no importa o que lo que estoy pidiendo no es justo o que yo estoy equivocado. Qué bueno es saber que Él está pendiente y atento. Qué lindo es poder escuchar que el Señor está diseñando una historia más bella de la que yo jamás puedo soñar. que el Señor está escribiendo un futuro, una esperanza, una promesa, un mejor de lo que yo puedo clamar. Qué lindo es saber que mi vida, mi familia, mi plenitud está en las manos del Señor. Y si soy fiel y si me mantengo y me esfuerzo, te amo, mi Dios. Veré que Él tiene conmigo, veré que Él ha planificado. Quizás a través de la palabra enseñada y proclamada te has dado cuenta que el desespero ya está llegando alto. Te has dado cuenta que la falta de la acción, de la falta de recibir ha distorsionado tus pasos. Que quizás el dolor es tanto que ya no puedes orar por otra cosa o que simplemente ya no puedes ni orar. Que quizás a través de la espera te has agobiado tanto que el texto ya ha perdido su sentido y su sabor y su bendición. Que a lo mejor ya está a dudas de Dios y qué ha de hacer. Que a lo mejor piensas que se ha olvidado que no está. y hoy lo que necesitas es retomar y hoy esta palabra lo que te hace es recordar iglesia que el Señor tiene un plan hermoso que el Señor escucha cada una de tus súplicas y ruegos y para Él son importantes pero en ese tiempo en lo que Él construye te prepara en lo que Él construye hay que seguir de su mano andando hay que ser como estos dos seres sirviendo adorando justo obediente mi alma te adora sin mancha delante del Señor te amo Dios porque al Señor se le sirve no por lo que nos ha dado te amo porque al Señor se le sirve no por lo que ha de prometer el Señor se le sirve por lo que Él es porque desde antes de nuestra existencia porque desde antes del plan salvífico Él era todo santo Él era todo amor merecedor de honra de alabanza y de adoración te adoramos Jesús si esta palabra ha ministrado tu vida si tú necesitas entregarte en las manos del Señor para caminar justamente para seguir adelante en lo que Dios cumple lo que ciertamente ha prometido el altar está abierto y le decía allégate al Señor y mientras entonamos este cántico en confianza puedes venir a las faldas del Maestro yo as 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 Gracias por ver el video.